Hola amigos, soy Yusel de nuevo. Vamos a dar inicio a la cuarta clase de yoga de Parque Alameda y bueno, para la clase de hoy necesitamos que recordemos un poquito acerca de la clase pasada que fue Pranayama y Respiración Consigua. Entonces, para esta clase vamos a introducirlos un poquito al tema de Mindfulness y Meditación. Les recomendamos como tip esencial que dentro de tu día y dentro de tu rutina te tomes unos minutitos para despejar tu mente y para respirar. Pues no tienes que meditar necesariamente, puedes nada más practicar Pranayama, que es la respiración consciente, pero lo importante es meditar un poquito y liberarte, te puedes estresar, puedes relajarte, puedes quitarte un poquito la ansiedad que te cargues del día o el estrés. Entonces, es importante que lo practiquemos. Bueno, para la clase de hoy, el mismo material vamos a estar utilizando un tapetito. Si no tienes un tapetito, puedes acomodarte perfectamente en tu cama. Nosotros la posición que utilizamos es esta. Sin embargo, tú puedes sentarte de una manera cómoda en la que tengas la espalda erguida. Puede ser en una silla, puede ser en tu sillón, pero necesitamos que tengas la espalda erguida y que te relajes mucho. Relaja tus musculitos, estira un poquito, mueve tu cuello, relaja los hombros, recuesta tus manitas en tus rodillas. Si estás sentada en la silla, recuéstalas aquí en tus piernitas. De otra manera, en tus rodillas está perfecto. Ok, amigos, ya que están posicionados, necesitamos relajarnos, cerrar los hombros. Comenzamos a respirar constantemente. Puedes posicionar tus manos arriba, bien hacia arriba, hacia abajo en tus rodillas, con tus piernas, con la silla. Inhala. Inhala. Inhala conscientemente. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala por la boca. Inhala. Sé consciente de la sensación que sientes de tus manos sobre tus rodillas, de la relajación de tus hombros. Inhala. Inhala. De lo recta que está tu espalda, mantén la mirada al frente. Vamos a concentrarnos en un solo punto. Puede ser un punto que está en medio de tu lente. Pones en nuestras palmas De las manos De nuestras rodillas Conscientiza y escucha El sonido Del exterior Si estás en tu casa Buscarlos Acorda en la calle El sonido del viento Inhala Exhala No dejes que Ningún pensamiento Memoria Recuerdo venga a ti Interrumpirte Si es así Mientras estás exhalando Suelta ese pensamiento Y concéntrate No solo Necesito que te concentres En una hora No en el pasado No en el presente Acá Como se mueve tu cuerpo Como se mueve el movimiento De tus dedos Como se mueve tu pulmones Como se tensa y se relaja tu ardor Busca concentrarte Busca concentrarte Con tu cuerpo Puedes mantener una sonrisa En tu rostro No hay ningún problema Al contrario Mantén Mantén Vente blanco Acá Inhalación Y exhalación Si es que tienes el cabello Amarrado Suelto Siente la tensión El río de la calle Inhalación Inhala Exhala Procura exhalar Con tu boquita Inhala Una vez más Exhala Nueve Medos En tus rodillas Siente como Tocan tu piel Abre los ojos Sonríe un poco Pueda tu cuello Relájate Sigue respirando Puedes estirar Tus piernitas También Si es una vez ¿Cómo te sentiste? ¿Te relajó? ¿Te liberaste un poco? Ese es el fin De toda esta práctica Solo bastan Cinco minutos Dos minutos Tres Date un break Estás haciendo Respira Un recto a tu espalda Y la meditación Simplemente Consta de Poner tu mente En blanco De no dejarte Llevar por pensamientos De que el trabajo O la escuela O tengo mil tareas O tengo mil cosas Que hacer Ahorita con la pandemia Nos podemos aburrir Mucho O podemos Tener nuestra mente Llenada de frustraciones Quizá Sin embargo Nos podemos tomar Un tiempo libre Un ratito Para poder Liberarnos Y relajarnos Un poco Bueno amigo Amiga Ya que te hayas Estirado un poco Ya que hayas Liberado Toda esa tensión Que estaba En tu cuerpo Y que sentía Tus patas Por estar herido Tanto tiempo Tus manos Tus sombras Sigue moviéndote Sigue respirando Pero pues También se consienten De lo que sientes De tus pensamientos De tus emociones Libérate un poco Respira Y bueno Como ya les había dicho Al comienzo De esta sesión Es muy importante Que se tomen Dos minutos Nada más Nada más De cinco minutos Basta para Liberar tu mente Ponerlo en blanco Relajarte El respirar El inhalar Conscientemente El exhalar Conscientemente Te ayuda Muchísimo A poder Controlar Muy bien También Tus emociones Tus movimientos Y bueno Este es el fin De nuestra cuarta Clase de yoga Los esperamos También la próxima Semana En esta misma Página Virtualmente Espero que les haya Funcionado mucho Nos vemos Nos vemos Nos vemos